Me merezco por pedir disculpas. Paloma, dame un segundo nada más. Después sigues con tus invitados. Nada más, déjame que se despide el secretario y platicamos todo lo que quieras. ¿Y eso qué vas a hacer? Pues en cualquier momento, por ti a regreso, ¿sí? No, gracias. ¿Qué tal? Perdón. Doña Soledad, a usted también la dejaron sola. Diego, hace rato que te vi quería saludarte, pero pues andaba ya te ocupa. Pues no tanto como para no atenderla. Ay, Diego. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien. Me imagino que satisfecha de ver cómo se desemude a Paloma, ¿verdad? Uy, sí. Mi hija está rete y guapa. Está yendo muy bien. Se está convirtiendo en una ejecutiva de mucha importancia. Sí. Tiene buenos amigos, un cargo muy importante. Un jefe maravilloso. Sí. Ya está dejando atrás a los que fuimos parte de su pasado. No, Diego, hombre. Caramba. Yo de veras que no te entiendo, Diego. ¿Dónde andas feliz, brincando hasta de serenata y toda la cosa? Y ahorita, mira, ya. Te encuentro todo amargado, todo triste. Pues, ¿qué pasa, Diego? No es que sea amargado, Zora. Más bien, soy realista. Ya sabe que Paloma se va de viaje con su jefe, ¿no? Pues, sí, Diego, pero esas son cosas del trabajo. ¿Qué? ¿A poco te vas a mortificar por eso? Pues, no. Porque finalmente ella es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera. Ella es soltera, su jefe es soltero. Van a pasar una noche en Manzanillo, otra noche en Veracruz, otra noche en la región capitalera. Ya digo, párale, por favor. Estás dando a entender cosas que no son. Es que estoy muy ajusteado, señora. Haga algo. No la deje ir a ese viaje, por favor. Ay, Diego. Por eso, Decló es para nosotros el gran héroe del café. ¿Y le hicieron un monumento? No, pero Luis Quince lo condecoró. Lo nombró gobernador de una provincia y así pasó sus mejores años. Murió a los ochenta y tantos años en Francia. Olvidado por todos. Hoy en día, muy pocos lo recuerdan. Pues, qué ingratitud. Pero así es la historia de los héroes condenados al olvido. En su momento son amados y generados. Pero cuando sus acciones comienzan a ser vistas con desprecio y desdere, los hacen a un lado como trastos viejos. Es que el pasado es muy cruel. La gente se olvida de que alguna vez amó a esos hombres. Se olvida de lo que representaron en sus vidas. Y los héroes comienzan a desaparecer de la memoria. Yo conozco muy bien esa historia. Es más, propongo un brindis por Decló y todos los héroes olvidados del mundo. Paloma, espérate. ¿Qué quieres? Te advierto que si me haces otra escenita como la del brindis, Diego... No, ya no va a haber escenitas. No quiero amargarte la noche porque me imagino que debes estar muy emocionada pensando que mañana a estas horas vas a estar frente al mar con una copa de vino escuchando las maravillosas historias de Mariano Sanz. Y con suerte vas a poder escuchar a los mismos músicos que estuvieron con nosotros. Voy en plan de trabajo, ¿no de romance, Diego? Tu horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y desde las 6 de la tarde hasta las 9 del otro día son 15 horas, Paloma. ¡15 horas libres! ¿Recuerdas lo que son 15 horas libres en Manzanillo? ¿Recuerdas lo que es contemplar el amanecer? Diego, estoy segura que ni siquiera voy a poder acercarme al mar. No voy a tener tiempo de nada, a ver si lo entiendes. ¿Cómo no? ¿Todo está bien? Sí, claro. Estamos ultimando los detalles de la llegada de los compradores a la hacienda. Es que el señor Sánchez Serrano está preparando una recepción para los visitantes. Sí, claro. Y también estaba pensando en hacer una cena especial para la señorita Olivares y el licenciado Sánchez. Los dos me han tratado de maravilla. ¿En serio? Claro. Bueno, pues los dejo solos. Bueno, tú eres capaz de hacerme perder hasta el trabajo, ¿verdad? No me extrañaría nada que fueras a Manzanillo vigilarme. No, para nada. No quiero llegar a interrumpir la luna de miel. No, Diego, ya es demasiado, ya. Te apuesto que para cuando llegues a la región cafetalera ya no te vas a acordar de mí. Y que va a ser un sacrificio enorme pasar por la hacienda. No, pues claro que sí, sí. Con esa actitud es un sacrificio para cualquiera, Diego, no solo para mí. Pues si quieres, avísale al licenciado Maravilla que pueden cancelar la visita a Casablanca. ¡Invéntense otra! ¡Visita alguna playa! Mira, ya, basta. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo, Diego? Bueno, ¿qué clase de mujer crees que soy? Pues una ejecutiva independiente, hermosa, soltera, sin compromisos emocionales. Asediada por un tipo que tampoco tiene ningún compromiso sentimental y que anda como imbécil detrás de ti. Ah, y que además se inventa las mejores oportunidades para estar a solas contigo. Y que no tiene ningún obstáculo para conquistarte. Porque yo no existo ni para ti, ni para él. Ah, no. ¡No! Después de todos los escándalos que me has armado, Diego, después de todas las vergüenzas que me has hecho pasar, después de los dramas que me haces por teléfono, ¿tú crees que el licenciado es un idiota que no se da cuenta o qué? Pues si se da cuenta no le importa. Porque tú no le has demostrado lo que sientes por mí. Ah. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Te apuesto a que tiraste a la basura el cuadro que te mandé. ¿Pero cuánto quieres perder? Lo que quieras. Si gano me dejas seguir trabajando en paz. ¿Y si yo gano? Lo que quieras. No vas a Manzanillo. ¿Qué conste? Es un trato, ¿verdad? Pero nada de trampas. ¿Por qué eres capaz de mandar ahorita mismo a la secretaria a sacar el cuadro de la basura y ponerlo en el lugar más visible? Vamos a mi oficina, Diego. Carlos, bienvenidos. Gracias. Marcia, Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El señor Carlos Fontalbo, el señor secretario de Agricultura. El señor Fontalbo es uno de nuestros exportadores más importantes. Mucho gusto. Mi hija Marcia. Encantado. Encantado. Mi esposa Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? A sus pies, señora. Gracias, señor Marcia. Mucho gusto. Mucho gusto. Carlos. Mi hermano. ¿Cómo estás? Bien. Ya. Oye, aquí adentro está Fabián Sánchez Serrano. Y no quiero problemas. Por favor. ¿Con quién crees que estás hablando? Espérame, ¿sí? No te muevas de aquí. Tengo que hablar contigo. Disculpen, por favor. El señor secretario. Abre. Hasta luego. Mucho gusto. Encantado. Que usted esté muy bien. Encantada. ¿Qué fue lo que pasó? Tiene miedo de que haya problemas. Quiere que lo espere. Bueno. Entonces, nosotras nos adelantamos. Bien. Piensa bien lo que vas a hacer. Contrólate a mi hija, por favor. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Aquí está. Perdiste la apuesta. Y aquí está la dedicatoria. Y por si todavía tienes dudas, ahí está la firma de Roldán. El autor. Sí. Tranquilo. Pues sí. Pero nunca me dijiste si te había gustado, ¿no? Tampoco tuviste la dedicadeza de avisarme que ya lo había recibido. ¿No me invitaste a la inauguración de tu galería? Pues sí, sí. Eso fue una grosería de mi parte. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ahí está y me encanta. Muchas gracias. Gracias. Gracias nada más. ¿Ni siquiera me merezco un beso en la mejilla? Pues no. No, porque así empiezas y luego yo soy la que sale perdiendo. No. Ya. Ya. Sí. Tienes razón. Y pues, finalmente es un simple cuadro. El que era te lo pudo haber regalado, no tiene ningún valor emotivo. Con un simple gracias es suficiente. Híjole, qué raro. Ahora sí te puedes ir a Manzanillo. Te prometo que voy a pensar en ti. También quiero que me prometas que no vas a llevar al licenciado Maravilla a ninguno de los lugares donde estuvimos tú y yo. Que no vas a recorrer las mismas playas. Y que no lo vas a llevar a conocer la isla donde pensábamos vivir. Ay, no. Nunca lo haría. No. Diego. 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 Diego, ya. Tengo que regresar al salón, ¿sí? Suérate, espérate. ¿Y este libro? Este es un libro que me regalaron. Vente, dámonos. Qué buen regalo. Vámonos, por favor. Diego, es que ya me deben estar buscando, ¿sí? No, es que este libro es el libro del café de Felipe Ferré. Yo lo he estado buscando desde hace tiempo. ¿Me lo prestas? Vamos, sí. Luego te lo presto, pero... ¿Qué pasa? Ay, Diego, vámonos, por favor. No, a ver, espérame un momento.